Dentro de los programas de apoyo a los pueblos indígenas, específicamente a los pueblos chinatecos que se encuentran ubicados en el municipio de Rodríguez Clara, pudimos llevar a cabo la construcción completa de 30 viviendas en Monterrosa y Nuevo Remolino. Con esto beneficiamos a las familias más vulnerables. A través del gobierno federal, con Sedanto y con CDI, nos dimos a la tarea de gestionar los recursos para llevar a cabo este programa. Ahora vivo en casas de material y soy feliz. Es un sueño hecho realidad tener una casa, porque estoy trabajando un montón de años y voy a hacer una casa como hoy. Feliz, no, pues se nota, no, feliz, orgullosa de tener casa, no, no, pues sí. Entregamos su casa y hoy es una realidad a través del gobierno de la República. Muchas felicidades. Estamos construyendo con visión hacia el futuro y seguimos avanzando. Amanda Gasperin, tercer informe de resultados.